Bueno, estamos realizando el tercer encuentro de Jóvenes por la Cultura. Llegan jóvenes de todas las localidades. Es una oportunidad de reconocerse, de tejer lazos, redes, de generar muchas más oportunidades para los hacedores culturales. Aquí hay jóvenes desde los 18 a los 28 años fundamentalmente, de todas las disciplinas culturales y artísticas, así que bueno, estamos muy felices. Cuando eso termine vamos a participar de un fogón artístico aquí en este escenario donde muchos de ellos van a poder mostrar sus expresiones. Hay actividades complementarias, están las tres universidades, Universidad de Río Negro, Comahue, el IUPA, están además la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, está la Secretaría de Lucha contra las Adicciones, está la Secretaría de Diversidad y Género, es decir, tenemos muchos temas, algunos de ellos muy transversales a la cultura, que tienen que ver con la realidad que viven los jóvenes día a día, en sus familias, en sus barrios, en sus ciudades, y queremos atravesar absolutamente todos esos temas. Estamos atravesando un momento particular en la sociedad, con un desafío económico importante, por eso sabemos lo difícil que es para los emprendedores culturales salir adelante. Y hoy, el equipo, tanto de la Secretaría de Cultura, como de Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Río Negro, prepararon un programa dedicado a emprendedores culturales. A partir de hoy, para jóvenes entre 18 y 29 años, va a haber un programa que destinará 100.000 pesos a emprendimientos culturales, de todo tipo, de lo más variado. Para eso deberán inscribirse en la Secretaría de Estado de Cultura. La idea es que si ustedes son emprendedores culturales, hoy aprendieron cómo hacer una asociación, estuvieron trabajando en esos aspectos difíciles para la gente de la cultura, bueno, si son emprendedores culturales, pueden inscribirse en este programa para darle un impulso a la actividad que realizan. Gracias.